Tío, Martín, ¿me dejas hacer mi entrada? Gracias ¿A qué césped artificial? ¿Tú me ves con cara a jugar en césped artificial? No, ¿verdad? Pensaba Vamos a ver cómo está esto, a ver Esto es un cachondeo, tío ¿Dónde estamos? ¿Y dónde está mi chacuz sin personalizado? Tío, Martín, ¿puedes tirar para ahí? Espacio ¡Espacio! ¿Qué quieres? ¿Para qué me lo pongo? Tío, pues, para el flow Tío, 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 tira, tira Tío Tío, el campo no va a dar regalo o vamos a jugar en el desierto Oye, ¿podemos calentar ya con las pelotas de partido? Ah, que son estas ¡Paso! 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 ¡Paso!